No sufra de camino, son, condenado de incondición, contestando a la pasión, engañado con la humillación. Toda quien defenderá, el sudor de tu venida, la victoria gozada. ¡Falé! 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 Esperando que tu vida estallara a la sangre llano, que se pruebe toda solución, convenando a la niña con amor, posturando todo mi llanación, que no te haya producido antes. ¡Falé! 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 Oye, que tengo que comprar soluciones para escapar, que no te setman, no te encuentras con la sensación. Engañando a la humillación, que soy curioso, lo que sea, no te tidak denommentación. Odenada en esta ambición, cuando enganeado con tanta presión, se n clothes y amor. Y que te dejas Descalando De dolor Sangre yendo Que no golpea a todos Que te dejas Descalando De dolor Sangre yendo Que se puede tomar soluciones No, 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 no Descalando De dolor Costurando De dolor De dolor Que no te hayas De dolor De dolor Sangre yendo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!